Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Estamos haciendo un lío bárbaro. Estás escuchando, vos sabés. Mi nombre es Lorena Ribot, estamos en Radio Estación Sur. Y estamos las tres conductoras del programa haciendo un lío bárbaro con los micrófonos, con los auriculares, con los volúmenes de cada cosa. Le pedimos a nuestro operador técnico, a Milcar Burgos, que nos baje, que nos suba. Bueno, acá estamos. Programa 106. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Rosario Esperué y su panza. ¿Cómo le va, Lorena Ribot? Y buenas tardes, señora Paula y Carlos. Muy bien. Nada de Paulita. Muy bien. No, no, no. Ya está. Vamos avanzando. Pasamos de categoría. Logro empezar a ser Paula después de los 25 años. Muy bien. Todo se dio al anillo. Todo llega. Sabemos que viene por ahí. Todo llega. Bueno, ahí te cantan, mirá. Ahí está. Bueno, estamos acá. Muy buenas tardes a Milcar Burgos. Y le mandamos un gran abrazo a nuestra productora Belén Castrillo, que estuvo trabajando toda la semana y que hoy... Ahí está el tuyo, Rosario. No puede faltar, ¿eh? Siempre atento. Sí, 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 sí. Y hoy llegué para arrancar, ¿eh? Muy bien. Ojo, ojo. Bueno, le mandamos un beso entonces a Belén, que hoy no pudo estar acá con nosotras, pero está ahí conectada desde más allá, desde otros lados. Desde otro lado. Sí. Les contamos, aprovechamos a contarles que este programa, como bien se presentó en la editorial, va a hablar de la actividad física, preparación física, emocional y corporal y distintos planes del cuerpo físico y emocional durante el embarazo. Bueno, tenemos tres invitadas al piso del programa, en un ratito van a estar acá con nosotras. Pero para arrancar, como siempre hacemos en este programa, vamos a arrancar con una noticia que tiene que ver con la actualidad. Sí. Y para eso, bueno, acá tenemos a la periodista en jefe, que es Rosario Esperué, que va a leer un titular, al menos para ponernos en tema. Sí, hoy queríamos tratar esta noticia que dice, bueno, con récord de firmas se presentó el proyecto de legalización del aborto. Esto es en la Cámara de Diputados y, bueno, y diputados de todo el arco político volvieron a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que había perdido Estado parlamentario y que ahora contaría con 70 firmas. Horas antes, el jefe de gabinete ratificó que el Ejecutivo no tiene el tema en agenda, pese a que los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna, pero sí todos los bloques de todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para tratar efectivamente el tema desde el poder legislativo. Y es por eso que hoy queríamos hacer la mención y teníamos un audio también para presentar. Sí, lo que es interesante es que por tercera vez consecutiva se presenta el proyecto y son 60 firmas. Quinta vez, perdón. 70. Sí, había 60, casi 70 en el momento de la nota porque se presentó el miércoles en la Cámara de Diputados y son 60 firmas de 60 legisladores. Con lo cual, si bien por ahí no hay una decisión por parte del Ejecutivo, como dice la nota, de traer el tema a la tabla, digamos, a la mesa, los representantes del pueblo, que son los legisladores, sí lo tienen como tema importante. Entonces, bueno, es algo para destacar. Pablo Antonini estuvo conectado por teléfono con... Con Lucía García, quería comentar antes que parte de este proyecto que se presentó por Quinta Vez es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos acá abierta la página de la campaña que es www.abortolegal.com.ar Cuando fue presentada nuevamente el miércoles, lo que volvieron a decir quienes presentaron este proyecto es que en la Argentina se calcula que se abortan clandestinamente más de 500.000 mujeres al año, entre los tantos argumentos que hubo a la hora de presentar este proyecto. Pero bueno, como vos decías recién, el miércoles mismo, antes que se presentara el proyecto, bien tempranito, en clase turista charlaban con Lucía García. Lucía es parte del Frente de Mujeres Nacional y Popular, que integra o forma parte de esta campaña. Escuchamos las palabras de Lucía y seguimos comentando. El proyecto se presenta por Quinta Vez porque lo que ocurre es que se cae sin tratamiento parlamentario ni en las comisiones ni en el recinto. Ni a las comisiones llega, se queda en la puerta. No, no ha llegado a tener ningún dictamen de comisión. La intención es ver si esta vez, al menos logramos que se debata, que se empiece a discutir, porque creemos que en las calles es un tema en el que hay un posicionamiento bastante claro, bastante definido. Por supuesto que las encuestas siempre son parciales, pero las tendencias son a comprender la necesidad de tener una ley que, sobre todo que proteja a las mujeres más vulnerables que no tienen la posibilidad económica de acceder a un aborto en el circuito clandestino. Así que parecería que habría un consenso. La discusión es que ese consenso se pueda trasladar al recinto donde se discuten las leyes. Ahí pasaba Lucía García, que es del Frente de Mujeres Nacional y Popular, que hablaba el mismo miércoles, el día que se presentó el proyecto con nuestros compañeros de clase turista. Bueno, el proyecto, nosotros acá tenemos el proyecto de ley en la mano y es un proyecto, una ley corta, que no tiene muchos artículos. Son 12 artículos, con los artículos al final, esos que dicen de forma, publiquese y bla, bla. Pero es muy concisa y muy concreta y creo que es bastante abarcativa. Esto lo charlábamos nosotros antes de entrar al programa con las tres compañeras acá sentadas a la mesa, de la importancia de este proyecto, que no es solamente un proyecto para despenalizar una situación, como puede pasar hoy, que una mujer llega con un aborto a un hospital y puede ser sometida a una denuncia por haberse hecho o practicado un aborto o sospechada de eso. No es solamente eso, esto va por la legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Por lo menos así arranca la ley. Por eso está bueno siempre dejar en claro, cuando se habla de estos temas, la diferencia que hay entre despenalizar y legalizar. Este proyecto propone ambas cosas, por lo tanto, legalizar el aborto implica que desde el sistema de salud, desde el Estado, tengan que hacerse cargo de esa problemática. Entonces tenemos como primer artículo este e inclusive contempla una situación de que pueda ocurrir algunos casos que están fuera de estas primeras 12 semanas voluntarias para efectuar un aborto. Sí, yo quiero decir algo, porque a veces, y quedamos empantanados en las discusiones, suena feo decir legalización del aborto y como si en realidad, viste. Me parece que está bueno hacer hincapié en que se trata de reconocer el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas. Es eso, ni más ni menos, es un hecho, un fenómeno social que existe, pero hoy no hay legislación, no hay reglamentación y eso conlleva muchísimas dificultades para las mujeres que deciden esto y no tienen cobertura desde lo público y coberturas muchas dudosas desde el ámbito privado clandestino y generan muchas situaciones que nos parece que estaría bueno que se empiece a legislar para revertirlas. Y hay otro dato más, me parece que está bueno que sea mencionado en este tipo de debates que es, por poner un ejemplo, una comparación burda, antes de la ley de matemático igualitario las parejas del mismo sexo no podían casarse. La diferencia con el aborto es que mientras se discute, se aprueba o se ve si el Estado se hace cargo, los abortos siguen sucediendo, pasan todo el tiempo y sabemos que hay muchas mujeres que se mueren por esos abortos que están fuera del marco del Estado. Esta campaña empieza en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres, esto está dentro de la fundamentación de la ley, los argumentos por los cuales los legisladores presentan la ley y dice que el Encuentro Nacional de las Mujeres en Rosario en el año 2003 se impuso desafiantemente a lo legal y porque afirmó que lo auténtico es lo que se desnuda del fetichismo que oprime. Dice, mostró ley la ilegalidad de lo obsoleto, que no siempre lo legal es legítimo y que por lo tanto la legitimidad impone la transformación de lo legal. Que creo que eso es el espíritu de esto, es decir, la legitimidad es algo que me parece que a esta altura del partido es lo que está más en discusión, lo legítimo o lo ilegítimo de tomar esta medida. Que tiene que ver con esto, que la mujer pueda ser dueña de su propio cuerpo y que pueda efectuarse un aborto en condiciones de legalidad y además de legitimidad en el sistema público de salud. Y hay otro dato que mirábamos antes de comenzar el programa que me parece que es interesante frente a las discusiones que suele haber en relación a la legalización del aborto, que es que en este proyecto lo que plantea es que los médicos que formen parte del sistema de salud público pueden decir, una vez que entran a trabajar algunos de los hospitales, que no quieren hacer aborto por su condición. Sí, está legislado, está contemplado en el artículo 6 de esta ley y dice que los médicos que son objetores de conciencia en el momento que ingresan a un servicio de salud pueden decir, bueno, yo no, yo no voy a practicar un aborto y se queda sentado, pero la clínica, el hospital, el servicio tiene que garantizarle a la mujer que alguien va a efectuarle la práctica, sea de ese hospital o sea importado de otro hospital. El aborto clandestino es un problema de salud pública por ser la primera causa de muertes maternas, es un reclamo de justicia social, ya que las principales víctimas son las mujeres pobres y de bajos recursos, dice esta campaña nacional, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y la última cosita que les queríamos leer, este es un tema que lo tocamos hoy porque empezó otra vez el circuito legislativo con la posibilidad de tratarlo en la Cámara de Diputados, que es interesante también, no quiero dejar de decir esto, es interesante que este proyecto de ley, como todas las leyes, tiene un circuito dentro de la Cámara y es empezar a pasar por las distintas comisiones. A la primera comisión que va a ir este proyecto es a la comisión de familia, cuyo presidente es Felipe Solá, que no es firmante del proyecto, entonces ahí podemos empezar a tener la primera, la próxima entrega de vos sabés, vamos a ver qué pasa con este proyecto cuando ingresa la comisión de familia. Eso podría ser una de las cosas. Y lo último que podríamos decir que figura dentro de los argumentos del proyecto de ley, dice que la penalización del aborto es la demostración más visible del sistema patriarcal en lo que significa el desconocimiento de la libertad y la autonomía de las mujeres en las decisiones que refieran a su cuerpo y a su capacidad reproductiva. Se considera violencia contra la libertad reproductiva aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Gracias.